Buenas gente. Soy el Vector Video y hoy les voy a contar por qué no deben llamar a Usman a las 3.33 de la mañana. Hagan de cuenta el jueves pasado me estaba haciendo una chaquetita para la raza tiktokera. Y que escuchó que algo se cayó en la sala. Pero no le di importancia. Y justo cuando entro en la sala para ver qué ocasionó el ruido, que me llama mi amigo el Turbin así que me dice Amijón, amijón, no llames a la esfera humana a las 3.33 de la mañana. Y ahí tienen a su don pendejo llamando al Dusman a las 3 de la mañana. Pero no contestaba. Y el idiota no contestaba. Así que lo llamé cuando eran las 3.33 de la mañana. Pero como la maldita lacra no contestaba decidí hacer lo que todo hombre hace en estos casos. Me hice otra chaquetita para la raza tiktokera. Y de la nada escuché un ruido en la cocina. Y que ahí estaba el Dust. En el momento que veo al Dusman me encuentro con que tenía 60 dólares en la mochila pero como siempre. No le di importancia. Y que me dice Dame el dinero. Así que decidí hacer lo que mejor sé hacer. Pero parece que esfera se ofendió y la maldita rata degenerada me intentó banear. Serás baneado por mí. Estaba acorralado. Sabía que si no me movía de ahí me iba a alargar el vídeo innecesariamente para alcanzar los 8 minutos de monetización. Pero no hubo pedo porque fui sincero. Si lo dices que está bien culero. Se oye feo. Así que antes de que el esfera se fuera. Me dio un mensaje final. Debo irme. Mi planeta me necesita. Nota. Dusman murió en el camino de vuelta a su planeta. Después de eso. Bueno. No creo que hace falta explicar lo que hice. No creo que hace falta.